Una de las ciudades que más me gusta en el mundo es Viena. Yo creo que probablemente junto con Nueva York y con Londres sea mi ciudad favorita y no es una de las ciudades más socorridas cuando la gente hace listas de ciudades favoritas. ¿Por qué me gusta tanto Viena? Bueno, me gusta mucho Viena por ese esplendor nervioso, diríase, de la cultura del primer cuarto de siglo, del siglo XX, que albergó a Sigmund Freud, a Stefan Zweig, a Arthur Schnitzler, la secesión vienesa. Esa Viena me gusta muchísimo. Me gusta mucho por Glotón y diré aún por Goloso, por la Imperial Torte y la Sager Torte, por la pugna eterna entre si la Sager Torte original se creó en el Hotel Sager o en Demel. Hay una larga historia y una pinche complejidad al respecto que no abordaremos hoy, pero también por su gastronomía contemporánea. Me gusta muchísimo Viena porque Viena es una gran ciudad de museos. Está no solo el Albertina, que es uno de los grandes museos de arte, sino también está el Museums Cartier, que es justamente un barrio que engloba distintos museos de arte, de arquitectura, de historia y que resulta en una gran orgía museística. Me gusta porque está una de las mejores astrerías del mundo en Viena, Knitze, que hace las mejores corbatas tejidas del universo y donde se hacían los fracks desde Thomas Mann hasta Marlene Dietrich pasando por Fritz Lang. Pero una de las cosas más raras y curiosas de Viena que me entusiasma sobremanera es un lugar, pues francamente fantasioso, que es el Burgtheater. Es un cinito no demasiado elegante, no demasiado lujoso, que exhibe los 365 días del año una sola película. Siempre la misma película desde hace décadas. Esa película es el tercer hombre de Carol Reed con Orson Welles. Es una película que se filmó en Viena. Es una película sobre las bellezas turísticas de Viena. Es decir, sale el Prater y la Rueda de la Fortuna del Prater. Sale mucho, de hecho. Pero es una película que tiene nulas bellezas turísticas. Es el retrato filmada muy a principios de los años 50, en 1953, si no me equivoco. Es el retrato de una ciudad bombardeada, depauperada, neurotizada, polarizada, en donde surge un muerto abajo de cada alcantarilla y en donde hasta la penicilina es objeto de contrabando. Es el retrato de una ciudad que está además dividida en sectores, dividida en zonas de influencia política, al igual que Berlín. Viena fue un botín de los aliados y los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial. Y en 1953 había áreas de influencia soviética, británica, estadounidense y francesa en Viena, igual que en Berlín. Providencialmente, sin embargo, no separaron en una parte oriental y una parte occidental, una parte de los aliados y una parte de los soviéticos Viena, sino el centro de Viena era un área internacional. Y esto lo hacía una ciudad muy conflictiva políticamente. Por ejemplo, fue en Viena, en donde Peter Beriavin, a principios de los años 50, el jefe de misión de la KGB en Viena, el principal agente soviético en Viena, pues salió de su oficina en el Hotel Imperial. El Hotel Imperial, ahora uno de los hoteles más lujosos de la ciudad, era la sede, los headquarters de la KGB. Salió, abordó el metro y llegó a defeccionar justamente al lugar en donde se asentaba la inteligencia estadounidense y en Viena. Y fue una defección que dio la vuelta al mundo, que ocupó la portada de la revista Life y que constituyó, pues digamos, uno de los primeros actos de alta traición al régimen soviético en esa época en que las defecciones se pusieron a la orden del día. De hecho, muchas novelas de John Le Carré, este gran narrador que se ocupa de temas de espionaje frigibélico, están ambientadas en Viena. Es chistoso entonces que el cine, que pasa todo el día una película ambientada en Viena, pues proyecta una película que no deja particularmente bien parada a Viena. No es así como que cualquier ministerio de turismo quisiera presumir la ciudad a partir de las imágenes y de la narrativa del tercer hombre. ¿Por qué entonces el tercer hombre es tan importante para los vieneses que hacen incluso una atracción turística de ello? Bueno, muy fácil, porque en esa película está el ADN de lo que es Viena, yo diría que hasta la fecha. Es justamente esta confluencia y esta coexistencia de intereses occidentales y soviéticos los que hicieron primero a Viena, uno de los grandes centros de espionaje durante la Guerra Fría. No en vano ahí la defección de Deriabini, no en vano que fuera, pues digamos, una de las capitales del espionaje, como bien lo decía yo, que revelan las novelas de John Le Carré. Sino a partir de eso, en 1955, pues hubo que ponerle un alto a este espiadero y hubo una promoción activa de los austríacos a partir de la situación que retrata el tercer hombre, pues de posicionarse y posicionar Viena como un sitio de neutralidad, como un sitio en donde podían discutir y confluir los intereses occidentales y los intereses soviéticos. En 1955 se firmaron los acuerdos del Palacio del Belvedere entre el Reino Unido, los Estados Unidos, Francia y la Unión Soviética, que asentaron la neutralidad del territorio austriaco. Y eso hizo que siguiera el espiadero, por supuesto, pero que Viena se volviera una gran capital diplomática. Es además, de alguna manera, la ciudad que se encuentra más al oriente, más cerca, digamos, de la Cortina de Hierro, dentro del territorio occidental. Y al tener garantizada la autonomía por parte tanto de Occidente como de los soviéticos, al no integrarse a la OTAN ni tampoco al Pacto de Varsovia, pues se convirtió en un gran lugar para encuentros diplomáticos. En 1961 pasaron dos cosas importantes en la diplomacia en Viena. Primero, hubo una cumbre entre John F. Kennedy y Nikita Khrushchev, que constituyó, pues digamos, un hito importante en el camino de lo que sería la detente, en donde hubo una primera vía para el diálogo entre el bloque occidental y el bloque soviético. Pero unas semanas antes apenas había sucedido algo muy importante. Había sucedido algo que se llama la Convención de Viena y que es, pues como uno de los santos griales de la diplomacia, en donde se asentó, entre otras cosas, la inviolabilidad de las embajadas. Se asentó que la sede de una embajada, y esto es extensible al domicilio particular del embajador o del cónsul, es inviolable por parte del Estado anfitrión. Es decir, que no puede ingresar la fuerza, la autoridad del Estado anfitrión, sin el permiso del Estado que detenta la embajada, ahí para nada. Y hay una inviolabilidad de los documentos que están ahí garantizados, de las comunicaciones que están ahí garantizadas y de las personas. La Convención de Viena tenía que ser en alguna medida de Viena, diría yo, porque de alguna manera regula la situación que retrata el tercer hombre. Es decir, esta ciudad que estaba, pues digamos, fomentando la coexistencia en una época tan paranoica como la Guerra Fría y tan peligrosa como la Guerra Fría, no podía funcionar sin reglas. Y justamente ese contexto, bien ese, es uno de los caldos de cultivo de este hito de la diplomacia internacional que permite, digamos, una coexistencia en el sentido de, en una situación de enorme tensión, bueno, pues cada quien es dueño de su embajada y cada quien puede hacer en su embajada lo que considere. Y el otro Estado estaría en violación del derecho internacional si decidiera irrumpir en esa embajada. Y pues casi en cualquier circunstancia, casi cualquier Estado de derecha, de izquierda, democrático, populista, rico, pobre, como sea, respeta esa regla. Respeta los acuerdos de la Convención de Viena. Hasta que no. Hasta que la semana pasada, como todos sabemos, Ecuador viola la Convención de Viena, viola los acuerdos de la Convención de Viena, e irrumpe en la Embajada de México en Ecuador para llevarse a Jorge Glass. ¿Quién es Jorge Glass? Jorge Glass es un ex vicepresidente de Ecuador. ¿Con quién? Con Rafael Correa. ¿Por qué pedía asilo político? Porque había estado preso varias veces. ¿Por qué había estado varias veces preso? Bueno, en gran medida por escándalos de corrupción ligados con algo que nos suena familiar, con el caso Odebrecht. Y justamente fue a partir de la inminencia de un nuevo arresto y un nuevo encarcelamiento que pidió asilo en la Embajada de México. ¿Y México qué pitstoc a todo esto? ¿Por qué México estaba dándole asilo político a un ex vicepresidente? Y después, Ecuador está en un momento particularmente complejo. En cuatro años se ha cuadruplicado la tasa de asesinatos en Ecuador. Está muy cerca de ser un narcoestado, Ecuador. Hay toque de queda en todo el país, todas las noches. Hace mucho tiempo que hay un estado de excepción. Hace algunos meses, durante la transmisión de un noticiario en una televisora pública, los conductores fueron amagados y secuestrados por el crimen organizado, justamente en la transmisión misma. Por otra parte, en el pasado proceso electoral, un candidato a la presidencia fue asesinado. Y ese proceso electoral tuvo lugar a resultas de la ingobernabilidad que redundó en la renuncia del anterior presidente. ¿Qué pasa en Ecuador? ¿Cómo llegó Ecuador al estado en el que está? ¿Y qué vela tiene México en ese entierro? Esa es la pinche complejidad de una trama que parece más enredada aún que la del tercer hombre. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde cualquier problema complicado buscamos hacerlo aún más complejo, a punta de preguntas, de preguntas pertinentes. Diría yo que a interlocutores pertinentes y pertinaces, como es el caso del que tenemos hoy, porque es un intelectual, porque es un experto en relaciones internacionales y porque es un excanciller. Y además de todo eso, Jorge Castañeda es un interlocutor absolutamente delicioso, mi amigo, y le entiende a la pinche complejidad de los rejuegos, incluso en casos tan extremos como este, querido Jorge. A ver, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Cómo llegamos ahí? Ecuador era un país pacífico y hasta cierto punto inocuo, pues yo diría que hasta que llegó Rafael Correa al poder. ¿Qué pasó en los últimos 20 o 30 años en Ecuador que llegamos aquí? Bueno, Nicolás, han pasado muchas cosas en un país que no está en el origen del término república bananera, porque ese privilegio le corresponde más bien a Honduras y a Guatemala, pero el principal país exportador de banano, es decir, de donde viene el término bananero en el mundo, o en todo caso en América Latina, creo que en el mundo, es Ecuador. Entonces, es un primer punto que creo que hay que tomar en cuenta. Segundo punto es que los últimos 20 años, Ecuador ha pasado por, primero, una sucesión de presidentes que duraron un mes, un año, dos años, etcétera, el famoso loco Bucaram, Majuad, muchos más Osvaldo Hurtado, en fin, muchísima gente, unos muy inteligentes, otros completamente locos como Bucaram, que cantaba, en fin, hasta que llegó Correa, que se quedó 10 años o más, 10 o 12, no recuerdo exactamente. 10, de 2007 a 2017. 10 años, se quedó 10 años que nadie lo había hecho desde Velasco y Barra, hace muchísimos años. Hizo mucho en términos de construcción de infraestructura, de combate a la pobreza, de educación, fue parte de la primera marea rosa en América Latina. Al mismo tiempo, fue no solo acusado de, sino luego juzgado y sentenciado por corrupción, y tuvo una gran fama de corrupción, así como una fama de represor de los medios de comunicación. Un poco de los opositorios, pero sobre todo de los medios. Déjame interrumpirte aquí, Jorge. Cuando dices marea rosa, te refieres a Hugo Chávez, Evo Morales, es decir, a este viraje latinoamericano hacia una izquierda populista. No, 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 tienes toda la razón en corregirme. María Rosa, en el contexto latinoamericano, son los presidentes de izquierda, o centro izquierda, que fueron electos a partir del 98, con Hugo Chávez, después Ricardo Lagos en Chile, obviamente Lula en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay, Kirchner y Fernández de Kirchner en Argentina, etcétera, etcétera. Y Correa fue... Y en este caso, Jorge, además, muy peleado con Estados Unidos, ¿no? Al modo Chávez, al modo Morales, ¿no? Sí, al modo latinoamericano, es decir, muy peleado, pero la divisa de su país era el dólar, y cuando terminó y salió después de 10 años, sigue siendo el dólar. Es decir, muy peleado, muy peleado, pero no comía lumbre. Bueno, entonces, todo esto para decir, mi querido Nicolás, que Ecuador es un país que pasó por una serie de etapas muy complejas estos últimos 20 y pico de años. Y en tiempos mucho más recientes, el último par de años, como tú lo señalabas, hubo un estallido de violencia y de penetración del narco en la vida ecuatoriana, y todo indica que además del narco mexicano, los cárteles mexicanos, ya sea Sinaloa, ya sea Jalisco, Nueva Generación, ya sea ambos, que empezaron a aprovechar la situación geográfica de Ecuador, ubicado entre Perú, el norte de Perú y la selva peruana, donde se cultiva la coca, Colombia y en particular Nariño, donde se cultiva la coca, aprovechando el hecho de que el dólar fuera la divisa, lo cual permite lavar mucho más fácilmente, igual que en El Salvador, aprovechando la ruta marítima vía Galápagos hacia México para enviar coca, etcétera, a Estados Unidos. O sea, Ecuador, Guayaquil, digamos, Galápagos, Galápagos, México, México, Estados Unidos. Justo te hablaba yo de Estados Unidos, porque creo que ahí hay un factor, o al menos eso es lo que yo colijo y lo que he leído. Es decir, poco lo que yo tengo entendido es que hasta Correa, Ecuador era más o menos un área de influencia y de interés estadounidense, en donde había cierta garantía de seguridad portuaria por parte de los Estados Unidos. ¿Sería este distanciamiento de Correa con Estados Unidos lo que le abrió la puerta al narco y particularmente al narco mexicano? En general, el distanciamiento y muy en particular, Nicolás, el cierre de la base aérea de la DEA en la ciudad de Manta. Correa la cierra desde 2008, si no me equivoco, y esa base había sido el factor, el antídoto, si tú quieres, o el factor disuasivo que impedía que los cárteles utilizaran Ecuador por todas estas ventajas. Pero tenía la gran desventaja de que había una base de la DEA en Manta. Al desaparecer esa base, todas estas ventajas comparativas del Ecuador salen a relucir. Todo esto para decir, Nicolás, que entonces, ante esa violencia, ante una serie de dificultades de la DEA, que había dejado pendiente Correa, que se endeudó enormemente al país, y al tener el dólar como divisa, pues no puedes devaluar. Tú no puedes devaluar el dólar, porque no es tuyo, es el dólar. Pues, entonces, el presidente anterior, un empresario, Yermo Lazo, se vio obligado a no exactamente renunciar, sino llamar a lo que se llama la muerte cruzada, una elección presidencial y de Congreso al mismo tiempo. Dejó él la presidencia y se llamó a una elección presidencial anticipada. Y en esa elección presidencial anticipada, aunque parecía que iba a ganar la candidata correísta, Luisa González, si no me equivoco, llegó a la segunda vuelta, pero perdió con este joven empresario, heredero de la fortuna más grande del Ecuador, bananera Novoa. Y esto, su padre o tío fue candidato muchas veces, también a la presidencia. Esta elección generó una especie de aval, de mandato antiviolencia en el Ecuador, parecido a lo que se ha visto en El Salvador estos últimos cuatro años con Bukele. Si había llegado a tales estrellas... De hecho, se ha comparado a Novoa con Bukele. Y la situación también es comparable. Es decir, había tanta violencia en El Salvador que cuando llega alguien como Bukele y dice pues yo voy a meter a todo el mundo a la cárcel y voy a matar a todo el mundo y voy a hacer barbaridad y media y no me importa y logra resultados, la gente lo aplaude a lo bestia y acaba de ser reelecto con 80% del voto. Novoa hace más o menos lo mismo durante estos cuatro meses que ha estado ahí y también tiene niveles de popularidad rondando entre los 70 y 80%, por cierto, muy por encima de López Obrador que se jacta de ser el más popular del mundo. Bueno, entonces para terminar con este relato de contexto inicial, Nicolás, en ese entorno se da el caso de Glass pero se da en un entorno que incluye otros elementos que son muy importantes, ya lo dijiste tú. Glass, Jorge Glass, fue vicepresidente, ministro de Defensa, ministro de Obras Públicas, ministro de todo, de Correa. Y amigo de la infancia de Correa. Amigo de la infancia de Correa, el número dos, el brazo derecho de Correa. Pero Correa ha sido todos estos años muy cercano a López Obrador, a muchas personas del equipo del gabinete de López Obrador y se la ha pasado en buena medida en México en una situación muy extraña porque Correa fue juzgado y condenado por corrupto en Ecuador como está casado en ausencia porque estando casado con una pareja de Bélgica él vive en Bélgica, probablemente tenga la nacionalidad belga, pero en todo caso pidió asilo en Bélgica y le fue concedido en Bélgica. Pero en principio, cada vez que pisa territorio mexicano debiera ser detenido porque ha sido condenado en ausencia y está prófugo de la justicia ecuatoriana, pero va a México cada semana o cada mes o cada dos meses y se la pasa en México conspirando, haciendo política ecuatoriana desde México. Déjame ponerle un poquito más de sabor al caldo con el único personaje que no hemos mencionado hasta ahora que es Lenín Moreno. Lenín Moreno es el sucesor designado por Correa, es el que iba a continuar el proyecto correísta. Digamos que si fuera México sería la Claudia Sheinbaum de López Obrador y así de cercano era. Y muy rápidamente Lenín Moreno va para atrás en todas las reformas constitucionales autoritarias que había hecho Correa para eternizarse en el poder y digamos surge una apuesta de liberalismo de mercado desde su gobierno, es decir, lo traiciona ideológicamente. Y Lenín Moreno es el que devela todo el escándalo de Odebrecht en el gobierno de Correa y el que mete a la cárcel por primera vez a Jorge Glass. ¿Cómo se explica eso, Jorge? ¿Y cómo incide eso en la actuación hoy del presidente Novo? Bueno, incide en el sentido, Nicolás, como ya lo has dicho, de que Moreno se voltea a Correa por los escándalos de corrupción y la crisis económica que le hereda Correa a Lenín Moreno? Que probablemente, como sucede con frecuencia en nuestros países, Moreno desconocía la magnitud de la corrupción y de las dificultades económicas hasta que llegó a la presidencia. Y ya ahí no le quedó más remedio que volteársele a Correa. Probablemente, eso yo no lo sé, pero insisto, probablemente desconocía la magnitud de la corrupción que hubo y sobre todo la magnitud de la crisis financiera que le heredó Correa a Moreno con la camisa de fuerza de once varas que es el dólar como tu divisa que de hecho te quita cualquier posibilidad de política monetaria. Tú no puedes hacer nada en materia de política monetaria ni mucho menos desde luego de evaluar la moneda si tu moneda es el dólar. Bueno, todo esto para decir que cuando sale Glass de la cárcel y lo vuelven a acusar en Ecuador por nuevos cargos de ahora de peculado es decir de daño patrimonial del Estado del robo al Estado ya no de corrupción por Odebrecht etcétera sino ya de peculado este luego luego se va a la Embajada de México y ahí empieza la primera irregularidad de el Zainete actual Nicolás déjame detenerte porque quiero entender una cosa antes de que lleguemos ahí de acuerdo Novoa y Moreno representan el mismo proyecto político es decir sé que Novoa termina postulado por un frente amplio que incluye digamos la nueva mutación del partido de Moreno pero por qué Novoa está tan interesado en mantener a Glass digamos tras las rejas es mero sentido de impartición de justicia o hay un proyecto político ahí que es continuación del de Moreno bueno es continuación del de Moreno y es continuación del anticorrerismo de Moreno y de Novoa y es continuación digamos de la indignación anticorrupción de una parte importante del electorado no toda por cierta por cierto es decir la candidata del correísmo no recuerdo exactamente cuántos votos sacó pero sacó alrededor de 45 47% es decir no no Correa no es alguien completamente desacreditado en Ecuador ni mucho menos no gana pero tiene base es decir que es es un país polarizado en donde Glass es un icono del anticorrerismo y sirve también para construir una narrativa que es necesaria para la cohesión del proyecto de Moreno de Novoa sí sobre todo parece ser en un aspecto que es lo que está tratando de hacer Novoa y que por cierto también trató de hacer el candidato que fue asesinado durante la campaña Villavicencio que es ligar al correísmo con el narcotráfico y ligar al correísmo con los cárteles mexicanos yo no tengo idea si eso es válido o no si es cierto o no pero es evidente que desde Villavicencio incluso antes y sobre todo después ha habido este intento de vincular al correísmo con el narco y en particular a Glass con los cárteles mexicanos mexicanos déjame hacer una pausa más y te prometo que llegamos a la embajada pero esta me importa mucho también tiene muchos frentes abiertos Novoa es decir tiene una guerra contra el crimen organizado pues que no está ganando precisamente digamos además de eso tiene un problema financiero mayúsculo porque esa guerra cuesta y está en el aire digamos la necesidad de una reforma fiscal para financiar ese combate al narcotráfico porque Ecuador no es un país rico ni mucho menos hay una situación de violencia que es más de violencia que es más o menos insostenible es decir yo pensaba mucho cuando veía lo de la televisora te acordarás de esta película Network de Sidney Lumet con Paddy Chayefsky en donde Chayefsky y Lumet construyen como exacto como una como una broma de la decadencia digamos de Occidente un asesinato transmitido por televisión bueno pues ya sucedió es decir en Ecuador se cumple la visión apocalíptica de Sidney Lumet y Paddy Chayefsky entonces no tiene demasiados frentes abiertos Novoa para estarse ensarzando en perseguir a Glass y en pelearse con México para eso ahorita vamos a pelear con México también pero no es un poco digamos temerario estar apostándole tanto a esa agenda cuando tiene tantos frentes abiertos sí probablemente pero hay que tomar en cuenta dos elementos primero él es un empresario y muy joven con poca experiencia política con poco equipo político es decir es alguien que recién llegado a estos menesteres y en segundo lugar su periodo es sólo de un año y medio él tiene que enfrentar una elección si se presenta no está obligado a presentarse pero puede presentarse porque no habrá terminado su periodo un periodo completo de cuatro años entonces él puede presentarse pero tiene una elección en un año y medio entonces tiene muy poco tiempo para entre comillas resolver los temas por los cuales fue electo originalmente si no le entra a todo luego luego pues no le va a alcanzar el tiempo al mismo simultáneamente existe este peligro este riesgo que tú dices de que habrá tantos frentes por la falta de tiempo y la falta de experiencia que acabe también en una debacle como han acabado tantos presidentes ecuatorianos a lo largo de los últimos veinte y pico de años entonces para volver Glass sale de la cárcel lo vuelven a acusar va a la embajada de México y ahí es como te digo empieza la primera se da la primera irregularidad Glass déjame caricaturizarlo va a la embajada de México le piden el santo y seña y dice me manda Correa es decir eso pareciera pactado por Correa en México con el gobierno mexicano con el gobierno y con relaciones exteriores donde tiene una muy buena y antigua relación Correa bien ¿qué pasa? México no le da el asilo tampoco se lo niega si no lo hacemos a la mexicana ni nos beneficia ni nos perjudica sino todo lo contrario y entonces se inventa esta figura que no existe en el derecho internacional de asilo humanitario como le quieras llamar que es el huésped fue huésped Glass de la embajada de México durante tres meses esa figura no existe o te dan el asilo o no hombre puedes tardarte 24 horas 48 horas 72 horas tú quieras para tomar una decisión si fulano de tal merece el asilo o no si es un caso debido o si es algo que mejor se resuelve de otra manera o si es simplemente alguien que mató a su esposo o su esposa y que te viene a pedir asilo y pues tú qué pitos tocas bueno no no es inmediato pero tampoco tres meses y medio es decir ¿por qué no le da el asilo a México? ¿qué no le hubiera convenido a México darle el asilo? yo creo que ahí se digamos se contrapusieron dos cosas por un lado la cercanía de López Obrador y de Morena y del gobierno de México con Correa donde te insisto Correa ha estado constantemente en México estos últimos cinco años se la pasa aquí mucho más que en Bélgica aquí bueno en México segundo por afinidad ideológica López Obrador le cae bien Correa como le caen bien o más o menos bien los otros supuestos progresistas Maduro todos ellos rescatando a Evo o sea Ebrard y López y todos estos estaban con la idea vamos a rescatar también a Glass como a Pedro Castillo como a Evo etcétera etcétera pero por otro lado hay un problema hay un problema que este señor fue juzgado y condenado en un país donde hay en teoría estado de derecho democracia representativa libertades públicas etcétera etcétera y fue condenado no por sedición no por tratar de dar un golpe de estado no por alzar no no fue condenado por corrupto pues déjame ponerle más pimienta al guiso fue condenado por corrupto al ser corrompidos él y su tío por una empresa que corrompió políticos mexicanos en el sexenio anterior lo cual es un elemento esencial de la narrativa del observador es decir finalmente darle el asilo político en el primer momento a Glass era decir pues no pasa nada con que alguien lo corrompa a Odebrecht ¿no? finalmente había una muy mala señal a la comunidad internacional no estaba fácil la verdad yo confieso que de haber estado en el lugar de Alicia Bárcena pues no es una decisión sencilla darle el asilo o no dárselo entonces ¿qué es lo que hicieron? pues a la mexicana se hicieron guajes durante tres meses y medio y a ver si algo sucedía entonces primer elemento de contexto ya de la situación actual esa irregularidad bueno ahora ahí hay un detalle adicional que es me imagino que habrá habido negociaciones en canales diplomáticos entre Ecuador y México y supongo que otros actores pero rápidamente el presidente López Obrador las dinamita subiendo el tema a la mañanera un poco a propósito de se me ocurrió es decir para hablar de los candidatos asesinados en México de pronto decide que es una gran parábola hablar de Ecuador pues eso lo único que hizo fue tensar más las cosas ¿no Jorge? bueno dos elementos no fue tan rápidamente insisto fueron tres meses que en estos asuntos es una eternidad tú imagínate digo Assange estuvo en la embajada de Ecuador en Londres siete años Héctor Cámpora estuvo en nuestra embajada en Buenos Aires dos años pero en fin tres meses son tres meses entonces primero no fue necesariamente tan rápido y segundo pues puede haber sido una ocurrencia del López Obrador para distraer o puede haber sido muy conscientemente una provocación para tratar para provocar a Novoa y a los ecuatorianos entre una medida y otra y otra y otra y ahorita te menciono dos más para que cometieran el error que creo que sí cometieron que fue de entrar a la embajada de México en Quito entonces primera provocación o irregularidad segunda las declaraciones de López Obrador pues que sí son muy graves porque en el fondo lo que está diciendo es que Novoa salió electo gracias al asesinato de Villavicencio pues de ahí sólo hay un paso a decir o hacer creer o dar entender lo que tú prefieras Nicolás de que Novoa mandó a asesinar a Villavicencio porque si se benefició y salió electo pues la conclusión lógica es pues a lo mejor lo mandó matar entonces pues ya estamos hablando de algo que sí sí calienta tú imagínate ya de por sí los ecuatorianos molestos por esta situación ambiguo dentro de la embajada de que no lo expulsan no lo echan no dicen vete como hizo por ejemplo la embajada de Uruguay en Perú con Alan García no sé si recuerdas hace unos cuatro o cinco años Alan García que ya había sido acusado también de corrupción con Odebrecht entra a la embajada de Uruguay se queda ahí dos o tres días el gobierno de Uruguay decide no darle el asilo y le piden que por favor se retire se retire se va a su casa y se mete un balazo bueno pues hubiera podido el gobierno de México pedirle a Glass que se retirara no lo hizo pero tampoco le quiso dar el asilo y luego López Obrador entonces sube la puja con estas declaraciones segunda irregularidad tercera le da el asilo después de esta espera de tres meses y pico donde insisto hay elementos a favor de dar el asilo elementos en contra pero los elementos en contra eran tan importantes que durante tres meses y pico México se resistió a otorgar el asilo no era un caso así evidente simple contundente de haberlo sido si hubiera dado el asilo desde el primer día no se dio dicen bueno si le damos el asilo se vuelven enchilar los ecuatorianos algo de razón ya vamos tres y luego pero hasta aquí digamos échame el cuarto y te digo mi lectura hasta ahora voy a mandar un avión cuando expulsan a la embajadora de México después de las declaraciones del observador voy a mandar un avión militar de México a Quito a traer a la embajadora como que por qué hay vuelos de Aeroméxico todos los días porque tienes que mandar un avión ah que hizo México con Evo pues hasta el pobre Ebrard hizo su librito rescatando a Evo saving private Evo todas esas tonterías de Evo ridículo pero tú eres Ecuador país chiquito andino ahí perdido fin del mundo y dices bueno si ya se lo hicieron a Bolivia si trataron los mexicanos de sacar a Pedro Castillo de asilarlo y luego a la familia la sacaron de Perú etcétera etcétera a lo mejor me están mandando el avión para sacarlo su repticia clandestinamente cuarto déjame regresar a Viena porque hasta aquí estamos en terrenos vieneses es decir hasta acá estamos en el manual o sea las cosas se van tensando 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 no sería imposible que esa parábola que usa el observador en la mañanera sea digamos su anuncio de que si le va a dar el asilo político pero hasta ahora digamos todo está funcionando como funciona la diplomacia digamos a punto de romper relaciones pero estamos en el terreno del business as usual es decir lo que seguía era por supuesto que los ecuatorianos dijeran esta señora es persona non grata que sucede para que Novoa decida irrumpir en la embajada y te voy a decir cuál es la pregunta era indefectible que la comunidad internacional toda unánimemente condenara el acto ya lo condenó la Unión Europea y Estados Unidos y ya lo condenó Venezuela y Cuba ya lo condenó Naciones Unidas ya lo condenaron aquí todos los candidatos presidenciales incluidas Xochitl Galvez es decir no hay nadie que no condene eso no le salió carísima la bravata bueno aquí hay varios primero hay que tratar de entender por qué lo puede haber hecho a sabiendas porque yo creo que la cancillería ecuatoriana que tiene un importante nivel de profesionalismo y de experiencia la canciller no es una empresaria creo que es dueña de una línea aérea no es de carrera y ni siquiera es una académica no tiene nada que ver con el tema pero la cancillería si tiene mucho profesionalismo le han de haber dicho a Novoa mire haga usted lo que quiera esto es violatorio de la convención de Viana y de la convención de Caracas esto nos va a traer la condena de parte de todo el mundo pues no me da igual entonces yo veo tres explicaciones uno se fue calentando Novoa solito por todos estas irregularidades que he mencionado tal vez llevadas a cabo por López Obrador a propósito justamente con el propósito de que Novoa cayera en una trampa y respondiera a la provocación de esta manera y le entregara a López Obrador este magnífico regalo de poder envolverse en la bandera y vamos a luchar hasta el último mexicano para defendernos de esta invasión ecuatoriana que es imperdonable bla 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 todo de pinche cuenta muy bien segunda explicación Novoa decidió que por razones de política interna él tiene un referéndum sobre una serie de medidas importantes dentro de de seguridad dentro de dos semanas su popularidad siendo muy alta había venido cayendo un poco puede haber decidido que esto al igual que López Obrador le viene como anillo al dedo desde el punto de vista de la política interna y le da exactamente lo mismo que la comunidad internacional lo condene o no le da igual lo que a él le importa ahorita es subir su popularidad y ganar de manera contundente el referéndum que se va a celebrar desde dentro de dos semanas segunda hipótesis no necesita y te hago una una apostilla esa no necesita el apoyo de Estados Unidos para ganar la guerra contra el narco mira si lo necesita pero de la misma manera que Biden de vez en cuando le pone sus le da sus coscorrones al peje muy leves la verdad pues hombre un coscorroncito ahí a a a a a que fue una declaración bastante moderada por parte de Estados Unidos condenan cualquier violación a la inmunidad diplomática y de las sedes diplomáticas y esperan que los dos gobiernos resuelvan su diferente sus diferendos mediante el diálogo bla 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 yo no creo que ni remotamente Estados Unidos vaya a poner en tela de juicio vaya a suspender el apoyo el ayuda que le están dando a Novoa en materia del narco pero también en términos generales como uno de los presidentes que no pertenece a la segunda marea rosa de América Latina frente a Petro Chávez López Obrador Lula Boric en menor medida etcétera bueno entonces yo yo te digo yo no tengo una explicación todavía de por qué lo hizo Novoa si fue porque cayó en la trampa si fue un cálculo político acertado o equivocado a lo mejor no le resulta desde el punto de vista interno puede ser también o si una tercera explicación es que él cree o sabe que Glass si tiene vínculos con el narco y que va a utilizar la información que tiene para juzgarlo ya no por corrupción ni tampoco por peculado peculado sino por narco y temía y esto es muy importante Nicolás que México buscara extraerlo de Quito de manera clandestina hay una declaración extraña del nuevo niño héroe no tan niño el jefe de cancillería este Roberto Canseco que quedó en lugar de la embajadora que fue golpeado y que defendió la sede con su vida y todas esas cosas que así les encantan a los de relaciones dice estábamos por salir ¿quiénes estábamos por salir? cuando llegó la policía ¿quiénes? pues supongo que el personal de la embajada ¿no? pues supones o a lo mejor él y su esposa o su hijo o el iglás como si se trató de sacar gente no a Evo pero a gente del gobierno de Evo de la embajada de México en La Paz Bolivia cuando el tema de Evo y como a media se trató de sacar a Pedro Castillo entonces puede haber pensado Novoa o sabido que en efecto iban a sacarlo y que el avión iba a aterrizar sepa Dios a dónde nada de eso sucedió pero puede haber pensado Novoa que iba a suceder y entonces dijo a ver este no se me va a pelar a mí no voy a dejar que salga yo tengo una conclusión pesimista para cada ocasión y te quiero ofrecer dos una es salió muy barato para todo mundo es decir finalmente pues no no es que sean socios estratégicos de primer orden México y Ecuador es decir pueden sobrevivir bastante bien el uno sin el otro y pues parece que se le acomodaron bastante bien las cosas a Correa al observador y a Novoa es decir a todos le salió muy barato déjame ahora hacer mi conclusión pesimista no será que el espíritu de la convención de Viena es un espíritu que viene al caso para el mundo del tercer hombre para el mundo de la guerra fría y que estamos en otra geopolítica en donde habría que repensar la diplomacia bueno yo no iría tan lejos pero creo que es una reflexión muy perspicaz y muy inteligente la tuya quizás no estaría de todo de acuerdo que a todo el mundo le salió barato a Glass no le salió barato pero eso estaba jodido de todas maneras no tan jodido porque pues no si hubiera podido salir del país por ejemplo si hubiera ido a otra parte pues en una de esas yo creo que se equivocó con lo de México le hicieron pensar Correa le dijo mira yo ya lo planché todo con el peje no te preocupes no pasa nada el peje y yo somos así cuatísimos uña y mugre tranquilo tú vete a la embajada y no te va a pasar nada bueno no sé en todo caso a él ni le salió ni le va a salir barato porque por lo pronto está en el tanque y no creo que vaya a salir ahora lo segundo que dices me parece pues muy importante quizás lo que haya que pensar es si no un nuevo terreno de la diplomacia pero sí entender que hay un problema real con la nueva el nuevo rechazo latinoamericano a la corrupción de una manera que no existía antes y con los excesos que sin duda ha habido en tal o cual país en tal o cual momento todo lo que tú quieras pero esto que vemos en México que vimos en el debate anoche que todos son corruptos y se dicen corruptos y creen que es un tema central bueno eso está en toda América Latina bien es cierto que hay un problema jurídico conceptual diplomático etcétera a propósito del asilo para delitos si de México les llamamos el fuero común pero en realidad son delitos sin un contenido político propiamente tal que pueden tenerlo porque se trata de políticos los afectados pero que son perseguidos no por su posición política sino porque efectivamente son corruptos los López Obrador o la 4T nos contestaría Nicolás sí pero Lula no Cristina Fernández no Glass no etcétera etcétera lo soy así ok y luego y cuando se volteó esto ¿qué pasa? pues y luego quizás sabría que volver a bien a discutir el asilo político discutir en cuánto tiempo lo puedes dar y en qué casos yo creo que estamos en una situación donde va a ser necesario por lo menos en América Latina y es más bien la convención de Caracas que vino a llenar el vacío jurídico que se presentó cuando el asilo la solicitud de asilo de Haya de la Torre líder histórico peruano de Lapra en 1950 y no sé cuántos por eso se convoca la convención de Caracas y se define se toma una decisión fundamental que es que el Estado que otorga la calidad de asilo es el Estado asilante no el Estado perseguidor por así llamarlo es decir Pinochet no puede decidir quién tiene derecho al asilo y quién no es la Embajada de Bélgica en Santiago en octubre de 73 que decide quién tiene derecho o la Embajada de México desde luego el Estado asilante quizás haya que revisar todo eso porque sí hay un problema sí lo hay y eso es lo que estamos viendo en este caso segunda conclusión pesimista esta ya es la más pesimista por eso la dejé para el final una sucesión pactada y garantizada escándalos de corrupción Odebrecht una presencia cada vez más grande del narco investigación de los regímenes anteriores construcción de narrativas que apuntan a culpar al régimen pasado de todo híjole todo suena perturbadoramente familiar no hay un poquito sino premonitorio cuando menos admonitorio para México en lo que está pasando en Ecuador yo creo que hay algo hay muchas semejanzas hay muchas aparentes aparentes parecidos y podemos en una de esas irnos ir avanzando por este tipo de camino de Ecuador insisto tomando en cuenta y para terminar con las lo que decía yo al mero principio Ecuador tiene desde hace 20 años 25 años una historia una historia de inestabilidad y luego de continuidad que México afortunadamente no ha tenido nosotros no hemos tenido interrupciones del orden constitucional pues en el fondo desde el asesinato de Obregón en 28 e incluso en ese caso se mantuvo por lo menos la apariencia institucional México no ha tenido la sucesión de presidentes derrocados por la calle por las cortes por 20 mil la locura de Bucaram etcétera no hemos tenido eso y tampoco tuvimos a un salvador un benemérito de la patria del siglo XXI versión región 6 como López Obrador como Correa que se perpetuara o tratara de perpetuarse en el poder lo lograra durante 10 años y luego fracasara en su último intento por seguir en el poder pero bueno 10 años pues no es poquito no hemos tenido nosotros ninguno de esos retos y creo que por ahora no los enfrentamos el entramado constitucional democrático es mi pastor y nada me faltará Jorge Castañeda siempre es una gozada hablar contigo incluso de temas deprimentes cuéntame en donde podemos leerte verte y escucharte y en donde podemos seguirte en redes sociales redes tengo pues mi página que es jorgegcastaneda.org sin tilde salgo cada lunes a las 10 y media de la noche en Foro TV con mis queridos amigos Leo Zuckerman Javier Tello y Héctor Aguilar Camín Ana Laura Magaloni y escribo un blog en Nexus cada dos veces por semana y ahora también él en Universal cada 15 días y ahí pues comparto todos estos delirios con los lectores y los televidentes ahí me pueden seguir en Nicolás Alvarado el lector tanto en Instagram como en Threads y les recuerdo que la pinche complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden escuchar en YouTube Amazon Music Apple Music Spotify Deezer o cualquier lugar donde suelan escuchar podcast gracias Jorge Castañeda y yo mientras tanto me quedo pensando que quizás el infierno sea un lugar en donde pasan la misma película todos los días y a todas horas y a veces esa película se parece mucho al tercer hombre ¡Gracias!